El café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial, pero eso no significa que sea una industria en la que sea fácil emprender. Esta es la historia que nos trae hoy Daniel Chico Azuque, un emprendedor en el tema del café, que aprendió a innovar en un tiempo de crisis. Daniel, hola, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en Negocios en tu Mundo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, gracias a Negocios en tu Mundo. En orden, gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias por aceptarla. Dani, quisiera que empezaras a contarnos cómo fue esa historia de la creación de tu empresa actualmente con Philips Maker. Bueno, te voy a contar. Yo llevo ya 12 años en el sector de la industria del café. Empecé conociendo las máquinas dispensadoras automáticas que realmente no necesitan de una persona para que esté operando en el punto. Y me di cuenta que el mundo del café realmente estaba por explorar. Decidí, después de 6 años como emprendedor, emprender en montar un café de especialidad. Y me di cuenta que realmente hoy es una industria que está muy competida. Realmente nosotros somos un país abanderado en todo el tema del café. Y me di cuenta que todos estábamos ofreciendo lo mismo. Realmente todos veníamos ofreciendo lo mismo. Teníamos muy buena calidad de café. Pero todos nos encasillamos exactamente en vender lo mismo. Algunos con unas cosas o valores agregados mejores que otros. Pero realmente veníamos ofreciendo la misma experiencia al cliente. Y creo que hoy en día todo va cambiando. Y los nuevos consumidores buscan experiencia. Y en los cafés hoy en día eso no se está brindando. A raíz de eso, tuve la quiebra en el café. Y me di cuenta que teníamos que buscar una opción de innovar. Y prestar algo totalmente diferente e innovador que no se hubiera actualmente en el mercado colombiano. Claro, ¿y cómo dijiste con una impresora que literalmente dejara tu cara, tu rostro, la marca de tu empresa, de tu emprendimiento en un café? ¿Cómo dijiste con eso? O sea, dijiste, bueno, voy a innovar. Estoy en un tiempo de crisis. Veo que todos estamos haciendo lo mismo. Pero, ¿cómo llegar a descubrir algo realmente diferente? Pues bueno, vale. Yo creo que es un tema que uno va aprendiendo a medida que está siendo siempre como muy inquieto. Y buscar nuevas ideas. Sobre todo, yo creo que en un mundo tan globalizado donde todas las cosas cada vez van cambiando. Afortunadamente, pues he tenido el privilegio de viajar. Y en uno de los viajes vi esta máquina donde me llamó mucho la atención. Y yo dije, wow, yo realmente pensé que era algo inalcanzable o que realmente nunca o como que iba a llegar tarde a Colombia. O que realmente era una tecnología que era difícil de implementar. Y estuve averiguando y me di cuenta que este tipo de tecnologías ya llevaban más o menos en el mercado como unos 15 años. Y realmente, tristemente, no se llegó tarde acá. O sea, realmente casi que después de llevar 15 años en el mundo, nos llegó después de 15 años. Que son cosas que realmente no nos debieran pasar. Porque pues es muy triste que este tipo de cosas pasen, ¿no? Claro. Que siempre nos llegue todo tan tarde. Pero pues fue a raíz de un viaje donde me di cuenta que había unas empresas en Asia que estaban prestando este tipo de servicio. Entonces, viendo esa necesidad, yo dije, wow, creo que aquí hay una muy buena oportunidad de negocio para poder implementar en Colombia. Y en ese momento fue que decidí crear Filmsmaker, montar mi propia marca y maquila. La maquila está en Asia. Y en ese momento, pues dije, nada, me voy a arriesgar y vamos a penetrar el mercado colombiano. Teniendo como un miedo, un susto, ¿cómo lo iban a tomar los baristas en ese momento? Sí, porque pues el gremio de baristas, yo no sabía qué percepción iban a tener ellos sobre este tipo de servicio. Eso porque de cierta manera se podía ver como una competencia para ellos. Y realmente cuando empiezo a ya incursionar y a volver el proyecto realidad, me doy cuenta que fue totalmente todo lo que yo esperaba. O sea, todo lo contrario a lo que yo esperaba. Resulta que los baristas eran los más sorprendidos. Realmente eran de cierta manera como agradecidos porque me decían, como, oiga, qué chévere que este tipo de tecnologías o innovaciones lleguen a nuestro sector del café. Porque pues, bueno, estamos haciendo siempre lo mismo. Y nosotros como baristas somos conscientes de que nosotros no podemos plasmar la cara de una persona. Sí, o sea, ellos dicen como, guau, o sea, nosotros no lo vemos competencia, sino por el contrario. Es un plus también que nosotros como baristas también podemos ofrecer porque es algo realmente que es diferenciador e innovador. Claro, no, es una, pues yo diría que el sustico inicial está claro, está fundamentado, pero bueno, el resultado definitivamente es muy positivo. Y qué rico que sea una competencia, pero positiva, sana por crecer y por aportar al mundo del café. Total, total. Y además que ese es muy inspirador también, de cierta manera, porque también lo que tú dices es como un compromiso que nosotros como país cafetero también tenemos que estar a la vanguardia con este tipo de tecnologías que están a nivel mundial. O sea, si nosotros como país cafetero, pues tenemos que también ser como banderados en todos los temas tecnológicos que vayan con la industria. En este caso, este tipo de tecnologías realmente, pues como la invitación a todos los emprendedores y más, por ejemplo, la industria del café, que es en lo que yo me enfoqué, es, oiga, tratemos siempre de buscar cosas diferentes, sí, que seguramente muchas veces nos quedamos como encasillados en lo que tenemos a nuestro alrededor, pero realmente hay muchas oportunidades por explotar. Tú mencionaste ahorita que fue gracias a tu posibilidad de haber viajado, que se te abrió la mente como a estas innovaciones, a estas tecnologías, que fue por un viaje que lo pudiste conocer, pero a un emprendedor, por ejemplo, que tal vez no tenga la posibilidad de salir, de viajar, ¿cómo le dices, oiga, hay que emprenderte, hay que innovar, hay que ser un poquito más creativos, ir más allá? ¿Qué recursos le darías tú, le recomendarías para que logre tener mayor creatividad en su negocio, en su emprendimiento, y realmente empiece a generar muchísimo valor en lo que sea que hagas? Perfecto, listo. Entonces, primero, para mí yo creo que hoy en día, independientemente de que podamos viajar, pero en este caso, los que no podemos viajar, yo creo que también podemos tener, y hoy toda la información, gracias a internet, la tenemos a la mano. Entonces, siempre, el primer consejo es el tema de la curiosidad, por querer ir más allá, ¿sí? Yo creo que hoy en día, con todos los buscadores, si buscamos, no sé, la forma de preparar el arroz, seguramente nos van a salir infinidad de resultados, pero tenemos que siempre, como nunca perder ese cuestionamiento que tenemos cuando somos niños, del por qué, para qué, qué puede hacer, como que siempre tratar de ver como esa parte diferente, de hacer las cosas como normalmente lo hacemos, ¿sí? Porque siempre tenemos la percepción de lo que estamos haciendo, no se puede hacer de otra manera. Entonces, como que la invitación es siempre a cuestionarnos de que si hay otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Y apoyándonos, en este caso, pues, de los buscadores. Hoy en día, yo creo que, al estar en un mundo tan globalizado, tenemos la oportunidad de tener toda la información ahí a la mano. Entonces, muchas veces tenemos la información ahí a la mano, pero realmente no sabemos cómo sacarle provecho, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante tener la información, y una vez tener la información, también saber cómo poderla plasmar en un proyecto que se vuelva realidad, ¿sí? Porque, pues, también está muchas veces la idea muy bonita, pero nos quedamos simplemente en la idea muy bonita. Y no llegamos a la acción. Claro, llegar a la realidad y llegar a la acción, que realmente yo creo que a la gran mayoría de personas les pasa. Sí, muchas personas tienen ideas muy buenas o hay ideas muy buenas en otros lados, en otros países, o la lectura. En la lectura yo creo que también uno se inspira un montón. Sí, yo soy partidario de leer hace mucho, hace cinco años para acá, vengo leyendo temas relacionados con emprendimiento, casos que me inspiran de emprendedores o grandes ejecutivos de compañías que finalmente también se vuelven en un poco de inspiración para uno. Si uno dice, oye, como compañías, no sé, como Disney, como Pixar, llegan a ser líderes en innovación, en creatividad, en desarrollo. Uno dice, oye, ¿cómo hacen? Entonces también yo creo que respondiendo a tu pregunta, es la invitación también es a la lectura, ¿no? Que en la lectura yo creo que muchas veces también nos dejamos volar la imaginación y se convierte en una inspiración para nosotros. Yo creo que la lectura para mí también ha sido una fuente de inspiración importante. Regálenos algún libro que tú te estás leyendo en este momento o que haya marcado de verdad como tu pensamiento frente al hecho de emprender y de innovar. Bueno, hay dos, hay uno que me gusta mucho que se llama Al infinito y más allá que es precisamente de uno de los fundadores de Pixar, ¿sí? Ya claramente todos nosotros conocemos la frase de Al infinito y más allá de Buzz Lightyear y precisamente el libro nos habla de eso, de cómo cambiaron toda su mentalidad dentro de la compañía, de pensar siempre un poco más allá de lo que tenemos nosotros siempre de frente, ¿sí? Entonces, cómo ellos como organización empezaron a pensar diferente, a escucharse entre todos, a volver una cultura organizacional que realmente es aquí el voz y voto de todos, ¿sí? No, una es una estructura piramidal donde solo importa lo que diga el que está arriba en la pirámide, no, sino es como ya de ahora en adelante. Somos una estructura horizontal y todo eso empezó a cambiar su clima organizacional que los llevó a tener mejores resultados en innovación, desarrollo, creatividad. Entonces, ese también me gusta mucho. Hay uno que es el que es de Robert Egger, que Robert Egger es el actual CEO de Walt Disney Company. Ahorita se me hubo el nombre, sí, ese es el nombre, creo que sí te lo quedo viendo el libro, pero ese libro es muy inspirador porque cuenta él toda su historia, donde él habla cómo empezó su carrera profesional y él cómo se atrevió en cada una de las organizaciones en las que estuvo hasta llegar a ser el CEO de Walt Disney, que era como su foco, pero a, como atreverse a pensar diferente a los demás. El tipo decía, oiga, mire, nadie pensaba que Walt Disney o que Disney iba a poder comprar Marvel. Nadie pensaba que Disney iba a poder comprar, no sé, ciertas franquicias que nunca nadie se había atrevido a tocarla fuerte. Y él cuenta cómo hizo para cada una de las negociaciones y eso finalmente se termina volviendo muy inspirador. Hay otro tipo de libros también que son muy, ya un poco más teóricos, no tan prácticos, pero para mí la inspiración sale en más de los libros de personas que son muy exitosas y yo creo que estos son dos libros que yo recomendaría hoy a Ojo Cerrado. Daniel, muchas gracias por esas recomendaciones. De verdad que creo que es súper importante, pues, buscar distintas formas de acuerdo a las posibilidades y a los gustos de cada persona, buscar eso, eso que lo inspire a uno para mejorar en su emprendimiento. Daniel, sabemos que tú no solamente emprendes con esta marca como tal de café, sino que también tienes otras dos empresas. ¿Qué tan difícil, comparando un poco, es emprender en la industria del café, comparándola con las otras empresas que manejas? Bueno, a ver, no, la verdad no es difícil, si el tesoro en esto realmente no es difícil, pero eso depende cómo queramos incursionar en la industria del café, porque hay muchas formas de poder incursionar en una industria, en este caso en el café. Tú pudieras ser un productor de café, tú pudieras ser un comercializador de café, tú pudieras tener una tienda de café, simplemente una marca de café maquilándote, pues, alguien que te maquile tu propio café, o, en mi caso, también buscar ideas innovadoras alrededor de la industria de café. Entonces, la pregunta yo creo que sería más un poco ver cuál de todas esas opciones que tengo dentro de la misma industria de café podría encontrar más posibilidades de marcar la diferencia, o buscar verdaderos valores agregados, y no quedarme ofreciendo lo mismo de los demás. Sí, porque si me quedo ofreciendo lo mismo de los demás, va a ser, pues, vendría siendo como uno más del montón. Sí, entonces, entonces, para mí yo creo que, a ver, no es difícil, porque yo creo que siempre que uno, pues, si uno que tenga la mentalidad y el enfoque, y uno realmente tenga claro su objetivo, nunca va a ser, nunca va a ser difícil, mientras uno tenga la meta clara. Entonces, el tema es saber qué diferenciadores encontrar para tratar de que el camino sea un poco menos complicado, para llamarlo de alguna manera. Claro. Daniel, después de que decidiste emprender, por ejemplo, con Philips Maker, ¿cuál fue tu principal reto cuando dijiste, bueno, ya, me voy a meter de lleno en este proyecto? Bueno, entonces, el principal reto que he tenido y que lo sigo teniendo hasta ahora es, todas las empresas, ¿sí? Siempre tienen como una curva de crecimiento, ¿sí? Entonces, en esa curva, tú buscas que esa curva claramente nunca baje, sino que se mantenga. Cuando es algo de innovación y siempre que estamos a la vanguardia, todo está muy, o sea, el mundo tan cambiante, entonces, ¿cómo me mantengo en este mundo de innovación que siempre está todo el tiempo cambiando? Entonces, el gran reto es, oye, ¿cómo hago para mantenerme con este tipo de servicio para que sea duradero en largos años? ¿Sí? Ese realmente es el principal reto hoy. ¿Cómo hago que Feelings Maker dure 10 años, 20 años? ¿Qué tipo de desarrollos o innovaciones tengo que empezar a tener para que no siempre sea la misma experiencia para el cliente? Porque, claro, a hoy, después de 3 años, sigue siendo una experiencia innovadora, algo totalmente diferente, pero el reto principal es, ¿cómo hago yo para que Feelings Maker sea una empresa duradera en el tiempo? ¿Sí? Porque los clientes siempre los van a ver, tienes un buen producto, van a llegar, pero el principal reto es, ¿cómo hago yo como emprendedor o como empresario para que mi empresa se mantenga en un largo periodo de tiempo? Entonces, ahí empieza, oiga, si hay una empresa que ofrece esto, ¿qué otro tipo de innovación voy a empezar a meter alrededor de él? Pues nosotros ya tenemos algunos, pues algunos como, haz bajo la manga, para poder mantenernos en el tiempo y manteniendo el mismo servicio, por lo menos. Antes de que tuvieras que pasar por la crisis del café que nos comentaste al principio, ¿crees que realmente necesitaste de esa crisis para poder realmente lograr a tener algo innovador? ¿O piensas que sin esa crisis hubieras llegado a Feelings Maker? No, yo creo que no, ¿sabes? A ver, sí, sí, es más, yo creo que gracias a la crisis fue que realmente tomé la decisión de hacerlo, porque mira que yo ya había visto esto, pero realmente nunca lo había decidido, como arriesgarme, pero entonces a raíz de la quiebra que tuve, yo dije, como, oiga, venga, realmente, ¿qué pasó con esto? que siempre me había parecido que tenía potencial y no lo había hecho, ¿sí? Como que realmente era un miedo o como una incertidumbre de pensar si eso tan diferente o innovador iba a pegar en un mercado como el colombiano, ¿sí? Es para sorpresa mía, gracias a Dios, un éxito, ¿sí? Porque ha tenido muy, muy buena acogida, pero entonces, claro, yo creo que sí era necesario que tuviera esa quiebra y de cierta manera, como, digamos, sacúdase, porque mire que hay muchas respuestas que las ha tenido usted mismo, pero por temor a no atreverse, no lo había hecho, entonces sí, es importante para mí, yo creo que sí fue importante, además que eso aprende uno también, ¿no? Claro. Para no cometer esos errores. Claro. Daniel, veo que definitivamente eres de los emprendedores que les gusta leer, investigar, empaparse bastante del tema, manejarlo muchísimo. ¿Alguna última recomendación, tip que le des a una persona que apenas está empezando, pues además de los libros, además de pronto viajar, si tiene la posibilidad de estar curioso y buguear en internet? ¿Alguna otra recomendación para una persona que apenas está emprendiendo? Entonces yo creo que si alguien quiere emprender, para mí lo más importante es la pasión y las ganas por realmente querer emprender. O sea, primero que se cuestionen por qué están emprendiendo, si para mí es importante que la persona tenga muy claro por qué quiere ser emprendedora o por qué emprende. Clarísimo, que no sea por un tema monetario, porque finalmente no puede ser como su mayor enfoque, es que yo quiero emprender por qué quiero hacer dinero. Creo que eso es el principal error realmente porque creo que hay muchas otras pasiones alrededor del emprendimiento que te llevan a, o que te motivan a ser emprendedor, no sé, generación de empleo, aportar algo diferente a la sociedad con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos. Entonces, primero, eso. Segundo, yo creo que es importante que sean muy resilientes, ¿sí? Porque yo creo que todo, o sea, para mí, yo creo que todo tiene un proceso, ¿sí? Muchas veces, o veo que, por ejemplo, las nuevas generaciones están buscando los caminos rápidos, ¿sí? Los caminos rápidos, claro, seguramente habrán muchos que les va bien, pero los caminos rápidos yo creo que no siempre terminan bien, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que vivir el proceso, que en el proceso es una curva de aprendizaje donde muy seguramente después de un harto trabajo se ven los frutos, En momentos donde uno se cae, donde uno quiere botar la toalla y la invitación es, como oigan, no boten la toalla, ¿sí? Porque hay momentos difíciles, entonces la resiliencia para mí es un tema súper importante, súper importante. Y como tercera recomendación para un emprendedor, que yo creo que es un tema que a mí me afectó un montón en mis primeros años, es que uno al fin, al principio, quiere disparar para todo lado, ¿sí? Uno quiere, mejor dicho, hacer de todo y uno quiere, y no se enfoca, ¿sí? Uno se enfoca, ¿sí? Porque ahí se salió el gran dicho que siempre nos han dicho es como, el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces realmente es importante a los nuevos emprendedores que se enfoquen, ¿sí? Una vez ustedes se den cuenta que se enfoca y que está funcionando y que ya el modelo de negocio ha traccionado y va a funcionar a largo plazo, ya pueden empezar a diversificar. Pero en un principio no podemos pretender hacerlo todo, eso es otro tema, que uno pretende siempre hacer todo como emprendedor, como cobrar el tiro de esquina o no mismo ir a cabecearlo, es muy difícil. También es importante rodearse de un equipo de trabajo, también es importantísimo que es clave también para, pues para lograr buenos resultados, ¿no? Claro que sí. Daniel, y ya para terminar regálanos tus redes. Ok, mis redes personales son daniel.chicuazuque y la de la empresa de mensajería es Incarco, la de Philipsmaker es philips.makercall y la de, ah, bueno, en Easy Life Mending si realmente no manejamos redes sociales por lo que el nicho y el perfil de clientes que buscamos no va para tener redes sociales. Daniel, perfecto, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, creo que son muchísimas enseñanzas desde tu historia, desde todo lo que nos pudiste contar para otra persona que está empezando en este mundo del emprendimiento. Muchas gracias por tu espacio. No, a ti, Vale, muchísimas gracias por la invitación y pues a todas las personas que escuchen esta entrevista, espero poderles aportar en algo y así sea lo más mínimo pero que les quede algo porque yo creo que entre todos colocando un granito de arena en el emprendimiento podemos aportar al desarrollo de país, que finalmente es lo que más nos interesa a todos. Con toda seguridad que sí. Gracias por acompañarnos hasta aquí, esta realmente fue una historia muy inspiradora, esto es negocios en tu mundo, inspiración para la acción consciente. de la acción